Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Quiero comentarles que con el fin de incentivar, de apoyar la situación económica que nosotros sabemos prevalece en estos momentos en la ciudad, sabemos que son días de vacaciones, días que la gente muchas veces sale, tiene por ahí algunos ahorros y eso genera que nuestra economía sufra un duro golpe. Nosotros como Cámara no podemos estar ajenos a esta situación. Es por ello que estamos impulsando un programa, un programa que beneficia por un lado a los empresarios organizados, pero por otro lado también a los consumidores. Es un esquema de ganar-ganar, donde por un lado el empresario a través de ofrecer descuentos a los consumidores es beneficiado por tener un mayor número de consumidores probables y por otro lado el consumidor hace rendir un poco más su salario. Sabemos y estamos conscientes de la situación que prevalece y no estamos ajenos. Estamos actuando, es por ello que hacemos una atenta invitación a que se sumen los empresarios y otorguen un descuento preferencial a los consumidores de la región del Mayo. Creo que tenemos que cerrar filas, que mientras ellos ofrecen un descuento preferencial, también se benefician porque van a poder acceder a un mayor número de consumidores a través de una tarjeta de descuentos. Esta tarjeta que va a ser nueva en nuestra región, denominada Mis Beneficios, la vamos a, por un lado, a estar difundiendo como una herramienta de valor, es decir, quien la adquiera va a tener la oportunidad de acceder a descuentos preferenciales. No cualquiera va a acceder, o sea, va a ser un descuento preferencial. Es, por un lado, pues, un apoyo, un sacrificio que están haciendo los empresarios por decir, bueno, yo reduzco un poco mi utilidad a cambio de tener mayores consumidores. Como ven, este es un esquema de ganar-ganar. Y en esta ocasión es con la finalidad de invitar a empresarios a que se adhieran a este programa. Están invitados todos los empresarios de la región del Mayo. Queremos mencionarles que nuestra meta es que 100 empresarios, cuando menos 100 empresarios de la región, den estos descuentos preferenciales mismos, que podrán atender o tendrán adicional a su mercado con el que trabajan, cuando menos 1,000 consumidores que tengan esta tarjeta de descuento. Charol Premier, 642-120-1048.